¿Qué son los positivos de los muchachos? No hay mucho tiempo que perder, pero no podemos descuidarnos en cuanto al tema físico porque va a ser un torneo muy exigente con cuatro partidos en ocho días. Pero positivo, positivo todo lo que he visto a día de hoy. Primer entrenamiento con buenas sensaciones y vamos a trabajar y vamos a intentar que estos muchachos nos den lo que todos queremos. Hay tiempo, todavía tenemos esta semana, tenemos un campamento de cinco días, vamos a hacer dobles turnos, le vamos a poner vídeos, le vamos a trabajar el aspecto mental. Así que uno no tiene que estar preocupado si le falta más días, menos días y tal. Tiene que centrarse en trabajar, en intentar que den el máximo. Y obviamente que vayamos allí a este torneo para que nos sirva de aprendizaje, de rodaje, de preparación. Pero obviamente vamos con la ilusión de competir. Los muchachos, así se lo hemos transmitido, que tienen que tener ganas y hambre de representar a este país de la mejor manera. La responsabilidad que tienen, que es muy grande. Al final, una sub-20 es formación, pero es también a la vez alto rendimiento. Entonces se le exige un nivel muy alto de exigencia, valiendo la redundancia. Así que todo positivo a día de hoy. Ya vamos a tener estos días para corregir muchos aspectos. Lo positivo es que hay muchas cosas que corregir. Quiere decir que tenemos el techo un poquito más alto. ¿Esta sería la base de jugadores, profe, que viajará a la limitacional de un CAF? Sí, tenemos 32 seleccionados en el campamento, de los cuales tenemos que sacar la lista de 20. La lista de 20 la tenemos que sacar mañana. O sea que más o menos ya traíamos la idea, ya habíamos visto a los jugadores. Entonces sacaremos la lista de 20, pero no se va a publicar hasta el 15 que terminamos el campamento. Porque obviamente los muchachos los queremos seguir viendo, los queremos seguir preparando. Porque sí es verdad que tenemos ahora un torneo que hay que competir y que hay que dar la cara. Pero el objetivo grande es que estos 32 muchachos más otros que se pueden incorporar, lleguen lo mejor preparados para el verdadero reto, que es la clasificación al Mundial en febrero. Eso precisamente le iba a preguntar, profe. Este es un invitacional en enero en un CAF en Honduras, pero me imagino que se han puesto buenos objetivos para tomar una buena base que se va a preparar para febrero allá en la preliminar de CONCACAF. Totalmente. Sabemos el objetivo grande cuál es. El objetivo grande es la clasificación al Mundial. Empieza el 23 de febrero con la primera fase, que la hacemos en la isla. Todo lo que vamos a hacer de aquí a esa fecha es preparación. Pero obviamente tenemos la ilusión de ir al torneo un CAF, de hacer un buen papel, de que los muchachos empiecen a agarrar esa confianza que al final es necesaria, que conozcamos rivales, que se conozcan ellos, que se trabaje el modelo de juego y, por supuesto, que consigamos entre todos ese objetivo. ¿Es el mayor reto profesional para Juan Cortés hasta el día de hoy, profe, con esta selección? Sí, sin duda. A todos nos ilusiona muchísimo esa clasificación al Mundial. Yo se lo decía a ellos, yo soy un entrenador extranjero, pero llevo aquí este mi quinto año y para mí es un orgullo enorme representar a El Salvador. Imagínate para ellos que tienen la nacionalidad. Entonces, una responsabilidad y un orgullo enorme. Tienen que disfrutar de esto que están viviendo, pero con responsabilidad y sabiendo la camiseta que llevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!